¿Por qué no la tratan como una princesa? Si usted es tan bonita, señora, ¿por qué no le hablan? Con palabras dulces, si usted es la ternura Señora, ¿por qué no soy yo? ¿Quién vive a su lado? ¿Por qué aquella tarde nos equivocamos? ¿Por qué no soy yo? ¿Quién vive a su lado? ¿Por qué aquella tarde nos equivocamos? Recuerde, señora, cuando éramos novios Prometimos ser esposos, ser amantes Recuerde, señora, la escuela, la plaza Aquella iglesia donde soñamos casarnos Y nuestra dulce fantasía de los niños Recuerde, señora, como te extraño, señora ¿Por qué no soy yo? ¿Quién vive a su lado? ¿Por qué aquella tarde nos equivocamos? ¿Por qué no soy yo? ¿Quién vive a su lado? ¿Por qué aquella tarde nos equivocamos? Recuerde, señora, cuando éramos novios Prometimos ser esposos, ser amantes Recuerde, señora, la escuela, la plaza Aquella iglesia donde soñamos casarnos Y nuestra dulce fantasía de los niños Recuerde, señora Recuerde, señora, la idea Before we go, veamos